Por favor descansa. Francisco Rivera revela triste noticia sobre Isabel Pantoja que hace llorar a mucha gente. Estos últimos meses se transformaron en una verdadera pesadilla para Isabel Pantoja, quien enfrenta el dolor por el fuerte conflicto familiar entre sus hijos, Isa Pantoja y Kiko Rivera. Como si esto fuera poco, también debe lidiar contra las acusaciones de Francisco Rivera. En las últimas horas, Francisco Rivera aprovechó al máximo su faceta como colaborador para romper el silencio y atacar sin filtro a la tonadillera, que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. En directo en Espejo Público, el ex de Eugenia Martínez de Irujo opinó sobre el episodio que ocurrió en el programa Atubera, de Castilla-La Mancha Televisión, donde una de las concursantes, Sandra, se desmayó por los nervios durante una canción. Como era de esperar, Fran ha opinado sin filtro sobre el supuesto desmayo fingido de la participante, quien quedó en el centro de la escena, está claro que hay folclóricas muy falsas. Inmediatamente, el comentario de Rivera despertó las carcajadas de sus compañeros, que no dudaron en mencionar directamente a la tonadillera. Desde su silla, el diestro español no ha evitado la risa y ha estallado con su comentario. «¿No puedo decir el nombre de la que estás pensando, no?», preguntaba uno de sus compañeros de Espejo Público. Desde hace años que Fran Rivera e Isabel Pantoja mantienen un pésimo vínculo. Incluso, durante mucho tiempo se han enfrentado en una batalla legal que mantenían por los objetos que le pertenecieron a Pakirri. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.